Clase 224, el presente, el pasado y el participio pasado de los verbos regulares en inglés. Este es el círculo de verbos número 11 y hoy te traigo 24 nuevos verbos regulares en inglés que van a formar su pasado y su participio pasado agregando una ed y que tienen un sonido final de did como paint, painted. Empezamos con la primera columna, el verbo en español, luego detengo el verbo en inglés en tiempo presente, seguido del verbo en pasado y el participio pasado que van a ser iguales agregando una ed y recordamos que el sonido final va a ser como did y también quiero recordar que el participio pasado lo vamos a usar en este caso con el auxiliar have o has para los tiempos compuestos. Empezamos con construir. Construct. Constructed. Constructed. Interceptar. Intercept. Intercepted. Intercepted. Infiltrar. 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 Inf Interrumpir Inventar Invitar Invite Invited Invited Fluctuar Fluctuate Fluctuated Fluctuated Derretirse o fundirse Melted Melted Aterrizar Land Landed Landed Necesitar Need Needed Needed Negociar Negotiate Negotiated Negotiated Obligar Obligate Obligated Obligated Offender Offend Offended Offended Separar Par Parted Parted Pintar Paint Painted Painted Participar Participate Participated Participated Permitir Permit Permitted Permitted Plantar Plant Planted Predecir Predecir Predicted 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 Pretender Pretend Pretended Pretended Prevenir Prevent Prevented Predder Prате Nemesis Prevent Promура Promура Prevent Recuerda, suscríbete al canal, comenta y comparte, envíame tus comentarios, regálame un like o un me gusta, activa la campanita de notificaciones, imprime el material de esta clase en formato de PDF, mide tu conocimiento de este tema con el quiz que aquí te dejo. También puedes visitar mi blog inglesconrauljoven.blogspot.com. Recuerda que mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66.gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.